El IBEX 35 cierra la primera semana de febrero con un avance del 1,6% que le lleva hasta los 10.573 puntos. En la sesión del viernes ha subido un 0,36% a contracorriente del resto de índices europeos que pierden ligeramente y cierran muy planos. Esto es debido a que ha sido una semana realmente convulsa en Europa con las negociaciones de Alemania, Grecia, Bruselas que se han quedado en una especie de punto muerto después de las decisiones también del Banco Central Europeo. En cuanto a lo empresarial, el IBEX 35 es Bankia la que lidera las ganancias después de que Economía haya asegurado que asumirá como máximo 250 millones de euros de las posibles indemnizaciones que se deriven de las denuncias de los accionistas que salieron y acudieron a la salida a bolsa. Y le siguen DIA también con avances y SACIR gracias a sus refinanciaciones de deuda. La que más baja es INDRA seguida de Red Eléctrica y de Gamesa. Para César Nuez, analista técnico de Bolsa Manía, por arriba el nivel más importante es el de los 10.716 puntos. A partir de ahí podríamos empezar a ver subidas. Y por cierto, estas subidas ya se están produciendo en el crudo y ligero norteamericano que hoy ha llegado a alcanzar los 52 dólares. Gracias por ver el video.